Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor y que haga un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiéramos darte el corazón que busca Ven conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esa ilusión Toda la vida de a dos